Bueno, Yulen. Bueno, siempre es un gustazo, la verdad, verte. Yo tuve la suerte de estar en categorías inferiores aquí, soy del 84, eras pues nuestro ídolo. O sea, recuerdo, pues todos estábamos pues Yulen, Yulen, ¿no? Era una pasada verte, eras un ejemplo a seguir. Luego tuve la suerte también de cuando empecé en periodismo, estaba de prácticas y la primera entrevista, pues te la hice a ti. Cuando ibas a colgar las botas, además. Y como padre que eres, y yo me pongo en tu lugar, tienes un hijo que es un fenómeno. ¿A ti te haría ilusión que Yulen Yulen un día estudiara precisamente en la Zama? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo no me va a hacer ilusión? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, la vida hemos estado por otros lados, nos ha llevado a otros sitios y ha tenido que ir jugando donde hemos estado. Lo que venga en un futuro, pues ya lo veremos. Bueno, yo lo que quiero es que disfrute, que sea feliz y ayudarle a conseguir ese sueño de que vaya tirando para arriba, que es lo que él quiere, ¿no? Van las cosas muy bien, pero siendo conscientes de que queda mucho camino por hacer y que todavía hay que trabajar muchísimo, ¿no? Ojalá, ojalá pueda seguir para arriba, siendo conscientes de que, bueno, pues no es sencillo. Ah, Paiquer. Bueno, escuchándoos, me estoy yo también teletransportando un poco a mis años, que yo también estuve aquí. Y sobre todo, hace unos días levantabas la Supercopa con la Ecurriña, siendo el capi. Pues supongo que ese orgullo, ¿no? Y echas la vista atrás, momentos complicados. Decías exigencia, pues es verdad. Cuatro días a la semana más partido, doce añitos, lejos de casa. Momentos supongo duros. Pero, bueno, evidentemente todo compensa y a día de hoy, ¿no? Estarás orgulloso de haber logrado lo que has logrado. Y hoy estamos hablando de toda esta trayectoria del EZAMA, pues puede ser, en este caso tú, un ejemplo, ¿no? De cómo, pues con trabajo se llega y supongo que a día de hoy tú ese orgullo máximo, ¿no? No te puedes hacer una idea lo que significa. Al final, recientemente, hace diez días, conseguimos levantar la última Supercopa que hemos conseguido. Y es como la culminación de todo, ¿no? Echas la vista atrás, ves todos esos años que, bueno, donde ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo, ha habido sonrisas, lágrimas. Tenemos mucha gente que ha intentado conseguir este objetivo que nosotros hemos tenido la suerte de conseguir y no ha podido. Gente que se ha quedado por el camino. Y, bueno, poder levantar un título con el Athletic, que a mi simple juicio para mí es lo más grande que puede existir. Y me siento la persona más afortunada del mundo, pues compensa todo lo que se ha pasado, todo lo que se ha trabajado. Pero es la culminación, te decía, pero una vez que lo consigues, ahí es donde entra la ambición, ¿no? En juego, la ambición de querer más, de querer superarse, de querer trabajar para poder conseguir cosas tan bonitas como esta, que además de a nosotros hace tan feliz a todos los aficionados y a toda la gente que siente el Athletic. ¡Qué ricasco, Tassorionac! ¡Qué ricasco!